A un gran venezolano, de los más versátiles, arriba vamos Ese negrito tiene fe, juega pa'latti con caché Ese negrito tiene fe, juega pa'latti con caché Este negrito si que juega la pelota con clase Parece un bólido en el campo corriendo las bases Este da todo por su equipo contra viento y marea Hasta el A-27 ando la pelea, juega for real en el center field Parece fácil pero es muy difícil, si bateas por el centro mijo take it easy El más versátil que tiene en los mecs de Nueva York El tipo serio que se adapta pa' ser el team world Con un derroche de elegancia y categoría, cero fanfarronería Ya se escucha en la tribuna, senda al garabía No se la ponga bombita porque este tiene sangre fría No se la ponga bombita, lo que le dan se va a batear No se la ponga bombita, lo que le dan se va a batear Batea como sabe, es ni Chávez Fildea como sabe, es ni Chávez Batea como sabe, tú lo sabes Fildea como sabe, es ni Chávez Yo, check who's next, check who's running Andy Chávez with the Mets and a strong bat coming The crowd goes crazy, the team best player Cause Latin frenzy, you sabe, es Andy Chequea, da envy Una bulla pa' Andy Everybody scream No se la ponga bombita, lo que le dan se va a batear No se la ponga bombita, lo que le dan se va a batear Batea como sabe, es ni Chávez Fildea como sabe, es ni Chávez Batea como sabe, tú lo sabes Fildea como sabe, es ni Chávez Una bulla pa' Andy Chequea, da envy Una bulla pa' Andy Chequea, da envy Una bulla pa' Andy Chequea, da envy Chequea, da envy Ok, llegó el negrito que tiene sazón y pura cepa Pagallanero cien por ciento y que se cepa Venezolanos, paisanos, todos levanten las manos Cuando el negrito bate, bote la bola pa' urano Talento es barrio Eso no nos cabe dudar Música real, música de la cruda Andy Chávez, eres el ejemplo Ya tú sabes Pa' lo Nueva York Ya, ya, ya tú sabes Chamambo, galúdenbo Ese negrito tiene fe Juega para ti con caché Ese negrito tiene fe Juega para ti con caché Batea como sabe, es ni Chávez Fildea como sabe, es ni Chávez Batea como sabe, tú lo sabes Fildea como sabe, es ni Chávez Una bulla pa' Andy chequea, da Envy No se la ponga bombita, lo que le lance va a batear, no se la ponga bombita, lo que le lance va a batear. Ahora todo el mundo, o sea, everybody say, Andy Chávez, Andy Chávez, Andy Chávez. Ese negrito tiene fe, juega para ti con caché, Ese negrito tiene fe, juega para ti con caché. Andy Chávez, Andy Chávez, tú lo sabes. Andy Chávez, Andy Chávez, Andy Chávez, tú lo sabes. Andy Chávez, Andy Chávez.